No hay nada de extraordinario, en el evento mi padre era un actor venido a menos y había organizado una fiesta en el café mugriento de otro actor venido a menos. Su mejor amigo. Porque necesitaban reunir un poco de dinero. Porque más allá, en el fondo, necesitaban seguir haciendo teatro. Mal teatro, el único que sabían hacer. Lo único de un tiempo acá que le daba un poco de sentido a sus vidas. Yedana estaba recargada en una pared descarapelada. Su vestido combinaba con el tono pálido de la pintura que se caía a pedazos del muro. La obra es una comedia negra existencialista, no se asusten. Y se trata de un tipo, Tomás, que lleva cinco años viviendo en Nueva York. Y de repente, cuando empieza a entrar en su crisis de los 40, decide buscar a su primer amor en la primaria. Y regresa a México para buscarla. Y ya se encuentra ahí con la novia del pasado, por la cual se fue a vivir a Nueva York. Con su mamá, con su papá, con fantasmas del pasado. Y pues esa odisea de una persona que no se está sintiendo a gusto en su vida. Que no se encuentra a sí mismo. Y que está en una búsqueda. Y en esa búsqueda, absolutamente todo le sale mal. Es interesante trabajar con alguien que escribe su propio texto y que lo dirige. Porque lo tiene muy claro, pero también por otro lado, se le abren muchas puertas y descubre muchas cosas. Y además Alejandro estaba abierto a que eso sucediera. Entonces fue un trabajo de equipo completamente. Estamos interpretando el mismo personaje. Cada uno interpreta la esencia del personaje. Y creo que eso es muy valioso. Ver como tres actores de manera muy distinta, abordan al mismo personaje. Y el público entiende que es el mismo personaje. Yo siempre he creído que el teatro lo que hace es que desnuda tu humanidad. Y cuando tienes al lado a dos seres humanos, que son maravillosos, amorosos, entregados, profesionales. Las cosas fluyen. Es un espejo a la humanidad. Es decir, bueno, a ver, tú eres así. Aunque no lo creas, aunque no lo cuestiones, aquí estás. Los invito a ver un hombre ajeno. Estamos en la sala Chopin, de viernes a domingo. Los esperamos. Es una obra en la que se van a divertir mucho y tienen que verla. Creo que nos toca de una manera particular porque habla de temas muy actuales, muy contemporáneos. Se van a divertir, se van a reír, pero también van a salir con un ganchito al hígado por ahí.